Cum laude. Es una locución latina que significa con alabanza. Y si es así, estas estanterías rebosan gloria. 92 tesis se han leído este curso en la Universidad de Valladolid y 9 de cada 10 se llevaron el cum laude. Lo extraño o lo excepcional son aquellos casos en los que no se obtiene. La calificación de la excelencia se ha convertido en habitual. A la universidad no le parece extraño. Cuando llegamos al momento de defensa, hemos hecho un escrutinio de esa tesis doctoral riguroso, serio, con lo cual no extraña que al final las tesis tengan esa calificación. La tesis de Pedro Sánchez ha levantado sospechas. Fue cum laude, pero como lo es el 80% de las que se presentan en toda España. Por eso, la calidad de estas líneas se mide según su repercusión académica. Yo creo que lo más importante es cuántos trabajos salen de la tesis doctoral. Y los que leyeron estas tesis probablemente conocían a su tribunal, como en el caso de Sánchez. Se trabaja en ámbitos muy especializados, de ahí que puede haber relación entre alumnos y profesores. Es algo no solamente normal, sino algo que es la esencia de lo que es la investigación, que es la colaboración entre equipos y el conocimiento del trabajo de los demás. En la universidad recuerdan que la presentación de una tesis solo es un inicio, el del camino profesional de una persona que se dedicará a la investigación.